media ok y nos vamos a jugar ahora de la siguiente manera si activas seguro vivís algo increíble para contar que hoy te acerca quisiera estar en tus zapatillas que hoy y no va con tu calzado ahora en vuelta y media quisiera estar en tus zapatillas señoras y señores vamos a saludar al primer participante que federico que hace fede bien y vos loco bien tranquilo bueno cuántos años tenés a qué te dedicas fede 45 y trabajo remodelando casas mira que bien señor lindo laburo cualquier tipo de casa cualquier remodelación todo básicamente la damos vuelta a la casa completamente todo electricidad plomería todo todo se hace todo del robo haces algo y el cliente no te lo pidió si esa pared no me gustó a la mierda no se hace un contrato previo se pacta todo bien cada cada clavo que ponés está pre acordado necesito hacer una pregunta fundamental cuál es la mejor solución para el humedecimiento según usted cerecita va muy bien pero eso vendría a ser para argentina porque yo estoy en eeuu y acá no hay no está pasando ese problema no porque es de izquierda pero sí pablo cerecita cerecita en qué ciudad en qué ciudad de eeuu fede en milwaukee y estás vacunado fede buena pregunta no no me vacune todavía que más lo necesita si bien acá no es un problema te puedes vacunar viste y el personal digamos de que más lo necesita ya la tiene pero espero espero todavía muy bien conoce la historia del argentino que repara casas en detroit y se llama mister poronga sí lo conozco es más que lo que qué quiere decir con mister poronga no tengo una joda alija que no arreglo casa que no le pones como mister poronga que le pongo mister poronga que tiene una empresa millonaria y se llama mister poronga genio exacto sí mister poronga fede y tu empresa cómo se llama frederick frederick bien no se escucha del todo bien pero vamos a escuchar tu historia fede qué día quisimos estar en tus zapatillas me tiro a la pileta de gran hermano que tenemos acá abajo con milwaukee no tenemos buena señal no no es algo a tratar no no por supuesto me gustaría saber si tuvimos un oyente de milwaukee no recordaba no sé si es eso sos el mismo oyente de milwaukee que ya salió por zoom tener dos oyentes de milwaukee ya me parecen mucho porque hablamos de la gran marca de herramientas de la ciudad bien vamos a saludar al segundo participante mientras esperamos que mejore la comunicación con con fede patricio se llama el segundo si no estoy confundido patricio buenas tardes buenas noches bien y vos cuántos años y a qué te dedicás 35 laburo con el auto con algunos empresarios les hago trámites pago cobranza de todo bien yo laburo en radio y bueno ahora voy a empezar a grabar la segunda temporada casi feliz recontento con eso que alegría vi la primera muy buena amigo gracias patricio amigo bueno pato contanos qué día quisimos estar en tus zapatillas no tremendo un día me llama un amigo y me dice que le sobró un meet and greet para ir a ver a metálica banda por supuesto de la cual yo soy sonático bien cómo les sobra a lo que buena pregunta cómo cómo le sobra un meet and greet y no lo revienta en internet no porque mi amigo trabaja en otra radio muy conocida y en qué radio saludos a pipi y no la voy a enamorar para no comprometerlo bueno me parece bien igual si hablamos de metálica más o menos sí vale sí claro la mega no es bien entonces qué pasó no fue tremendo de repente una mañana sin esperarlo me citaron a ir a la radio fui en un bondi lleno de rockeros estaba llegando desde la mañana llegué al meet and greet era todo muy profesional y yo estaba medio sacado claro venía de un bondi medio medio picante y los conociste bueno me cagué de risa pasamos increíbles después me subí al escenario con ellos cantamos y arriba fue tremendo a ver cantá cantá escucha escucha patricio patricio cantativo en vuelta y media intros muy largos metálica hay un capítulo de la serie billones que la recomiendo no toda pero muchas temporadas primera temporada si está musicalzoso con intros y no me acuerdo en qué temporada pero de las primeras tres él actúa en los carácticos claro y el compra que es el de compra estar con ellos pero no lo puede disfrutar porque tiene un quilombo más con los amigos del secundario me acuerdo cantá la 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 bien linda historia la de patricio cantó con los metálicos cantó con los metálicos y subió al escenario cuando la encanta acá bien bueno patricio quedaste escuchando a ver si ganas vamos a ver la historia de fede que nos dice y nosotros a vos patricio viajamos a milwaukee otra vez fede a ver si te escuchamos bien ahora me mató que yo creo que estamos bien ahora ahora estamos perfecto que día que día quisimos estar en tus zapatillas fede fue una vez que venía manejando por las cañitas y se va tranquilo ustedes se ponen nerviosos tranquilo yo no digo nada en la campera de sí se te nota ustedes se ponen nerviosos no no pero hay técnicas yo estoy re tranquilo hay técnicas de meditación re tranquilo estás ahí fede mi amor ahí yo lo veo por el zoom se parece un poco a roberto trota roberto trota no será carlos carlos bueno el premio se lo va a llevar patricio la intriga que te queda que le pasó no hola 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 ahí estamos fede si te escuchamos contá tu historia fede bueno vamos de nuevo vengo manejando por las cañitas se me cruza una chica adelante casi la piso y cuando cuando me mira la miro era marcela klosterboer y nos reímos siguió cami siguió camino y nada yo seguí manejando ahí quedó al otro día voy a un casamiento sale el vals bailó con la novia viste que al principio se hace como una ronda y bailan primero los novios y después cada uno bueno entonces bailó con la novia dejo a la novia porque la viene a buscar otro para bailar me doy vuelta y estaba marcela y no adelante mío me abraza y bailamos y se estaba y se reía mucho me dice me dijo algo así como suerte que no me mataste ayer porque no estaríamos acá hoy y ahora soy el marido a terminar diciendo sos el marido no no lamentablemente no pero era la época que ella estaba muy en auge era la época de que pelazo y nada fue fue el único con el que bailó en todo el casamiento y eso lo querés creo mirá si vas a ser el único con el caballero en casamiento pero bueno hermosa historia está acá nomás estás en pareja hoy fede sí sí casado casado hace rato bien y si bien le tiraste el auto encima esa si viene la marcela si hoy te tomo un avión mañana y de gasto no no imposible acá el amor está fuerte y vamos para adelante como el wifi fede muchas gracias por estar si sería que sería un permitido nada más claro un todos tenemos ese permitido tiene ocho sí y que tienen siete ahora seis 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 fe de un abrazo grande muy bueno el programa la verdad los quiero chicos besos nosotros te queremos a vos patricio y fede patricio estuvo en el escenario con metálica y vive acá y fede bailó con marcela clóster boberts en las zapatillas de quién quisieran estar metálica 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 gana tres a cero gana metálica y se queda de esta manera patricio con las zapatillas que combinan un diseño innovador y tecnología para fabricar una línea de zapatillas súper cómodas y ultra livianas gracias a su exclusivo desarrollo de tejidos tus pies siempre respiran y se mantienen frescos mantenete activo y activa con kioshi kioshi footwear punto com punto ar kioshi innova con tu calzado y hoy te acercó quisiera estar en tus zapatillas si activas seguro vivís algo increíble para contar todos los jueves en vuelta y media kioshi innova con tu calzado